Martes 10 de noviembre del 2020 y estos son los títulos que compartiremos en esta jornada. Campaña en contra de la LUC. Se proclama el viernes las futuras autoridades departamentales. Comienzan cursos de actualización para trabajadores de la salud privada. En otro orden, jornadas de reanimación cardíaca en la jefatura de policía. Denuncian al presidente de AEMBU en la junta departamental. Se realizará en los próximos días actividades con Mundo Afro y la UDELAR. Lorenzo cuestiona las políticas educativas y despido en Mides. Continuarán los clubes de ciencia en este periodo. Padres del arquero lesionado se reúnen con el ejecutivo del fútbol de Artigas. Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos dando inicio a Info 3, información para vos y para todos. Es un gusto, señoras y señores, como todos los días, encontrarnos con las noticias aquí en Info 3 para que usted pueda disfrutarlo. Ya comenzamos con el desarrollo de las noticias. Más de 10.000 personas se movilizaron para decirle no a la LUC y a la chique del Estado. Sí, la verdad que estuvimos en Montevideo, una movilización muy importante, el 28 de octubre, donde todos los compañeros adheridos a todas las empresas públicas de COFE, no movilizamos, una movilización muy importante, más de 10.000 personas, donde dijimos no a la política que se está llevando a cabo por el gobierno, de achique del Estado para los más chicos, o sea, para los funcionarios simples, y de aumento de sueldo para los directores de entes, de instituciones. Y también dijimos que no en esa marcha contra la LUC, la Ley de Urgencia de Consideración, en la que nosotros totalmente vamos a empezar a movilizarnos. Ya está, el PICNT va a juntar firmas para llevar a cabo un referéndum con el cual no estamos de acuerdo con muchos de los artículos de la LUC. En Artigas, ¿cómo viene ese trabajo? Y bueno, en Artigas no ha comenzado todavía, pero los compañeros de a poco nos van a ir llegando formularios y cómo manejarnos en estas situaciones, informar a la gente, informar a la prensa, porque la situación se viene crítica con respecto al funcionario público y tanto al privado también. También, el tema, por ejemplo, que nosotros no estamos de acuerdo también, el tema del artículo 28, donde dice que los funcionarios públicos, el tema de las licencias por enfermedad, que nosotros estamos de acuerdo, lo dijo José López, lo dijo, lo dijeron el PICNT del Montevideo, que estamos de acuerdo que se investigue. Pero no a todos los funcionarios, porque en este caso, por ejemplo, más del 90% de los funcionarios cumple con su trabajo normal. ¿Y qué pasa? Un porcentaje muy chico es el que incumple. Bueno, al que incumple que se le hagan sumarios, investigaciones administrativas, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero por eso no vamos a pagar todo, que la mayoría de hoy en día, de las instituciones públicas, están saneadas, están desempeñándose bien, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque implicaría que mañana se te enferma un hijo o un familiar, pasás los tres días, pasás a descuento. Eso no estamos de acuerdo, y vamos a luchar por eso también, que ese artículo se deró. ¿El tema de la posición de su INAO contra la LUC, está contra toda la ley o contra algunos artículos, Carlos? No, mire, la mayoría de los artículos que nosotros hemos hablado y visto con respecto a la adolescencia, por ejemplo, el caso de que chiquilines que van a pasar, chiquilines, hombres, hasta con 26 años van a pasar dentro de la institución. El INAO fue creado hasta 18 años, o sea, de 0 a 18 años. Esto implicaría un cambio de política, de trabajo dentro del INAO, y afectaría el trabajo, muy buen trabajo, que se viene haciendo en toda la institución. O sea, hombre mezclado con adolescente, no creo que sea bueno eso. Y bueno, hay demás temas también que los venimos manejando, que son anticonstitucionales, y nosotros lo que queremos es que, sinceramente, la mayoría de los artículos son nefastos para la población y para el trabajador público. El próximo viernes se realizará la proclamación de las futuras autoridades departamentales. Nosotros teníamos una comunicación de la Junta Electoral para hacer la proclamación el día miércoles. Se hizo una contrapropuesta por parte del Ejecutivo departamental, del Intendente electo, porque hay una reunión importante en Montevideo, donde va a estar la diputada, va a estar el Intendente, una reunión con la OPP, a ver si se podía hacer el viernes. Inmediatamente, el señor Carly Juan Martín trató de hacer las gestiones para ver si se podía cambiar para el día viernes, porque ahí estarían todos los ediles, estaría el Intendente, la diputada Valentina Osantos, porque me parece que sería algo fuera de lo común, que justamente el primer Intendente reelecto en la historia del país, o digamos, post-ditadura, que no pudiera estar presente por tener algún tipo de reunión. En una iba a tener que faltar. Parecería que hay acuerdo por parte de la Corte Electoral de que se pueda hacer el viernes. Y bueno, y así fue que en la reunión del día de ayer, donde estuvimos todos los ediles de la 2525, reunida con el Intendente, con la diputada y con integrante del Ejecutivo Departamental, nos pusimos de acuerdo de que sí, que podría ser el viernes. Y allí recibimos una serie de planteamientos de parte del Intendente y de la diputada para todos los ediles, después en una reunión general con todos los ediles que responden a Artigas adelante del Partido Nacional. Se hace en el auditorio justamente por el tema del espacio, más que nada. Sí, la verdad que va a ser en el auditorio, inclusive se nos había dicho que iban a estar solo los ediles titulares, porque en realidad se proclama toda la línea, el edil titular y sus tres suplentes respectivos. Pero ahí sería una cantidad considerable de personas, entonces por eso se va a invitar a solo los ediles titulares. ¿A qué hora comienza, me dijo? Y nosotros habíamos hecho la propuesta de si podía ser hora 20, viernes, hora 20 en el auditorio municipal. Ya después de esta reunión, la próxima semana ya se estaría reuniendo el nuevo plenario, digamos. Bueno, sí, nosotros tenemos planteado inmediatamente después de la proclamación hacer una reunión todos los ediles del Partido Nacional. La idea es trabajar con la mayor austeridad posible. Nosotros inclusive le planteamos al Ejecutivo departamental, la Junta ya viene haciendo eso. año a año nosotros venimos aumentando los ahorros de gastos de los duodécimos de la Junta Departamental. Yo lo dije, en mi presidencia hubo un ahorro de casi 10 millones de pesos en todo el ejercicio de gastos de la Junta Departamental y ellos, bueno, están muy de acuerdo porque ya que el Uruguay está pasando por una situación tan difícil, es un pedido del presidente de la República la mayor austeridad posible, ya sea en el rubro cero, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así como en los gastos de la Junta y del Ejecutivo Departamental. Más noticias a continuación. Comienzan cursos de actualización para trabajadores de la salud privada. En otro orden, jornadas de reanimación cardíaca en la Jefatura de Policía. Hacemos una pausa y ya regresamos.